ok bienvenidos estamos en un nuevo video de roblox bueno no no en un video de roblox bueno les explico que ha pasado porque estoy aquí pues los aliens me trajeron hasta acá bueno ya está aprendí a grabar aquí en la computadora tío se queda una flecha y por ejemplo se grabó un video pero no se grabó tío o sea si se grabó solo que sin querer la eliminé tío eliminé a ti en querer queriendo y aquí es el fail y como ya saben mis videos son únicos otro video esto no quiero pasar unos niveles así vamos no mames no suelta suelta ustedes comenten si quieren que es voto de clase de videos es no más fuck interrupciones interrupciones soy 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 mucho sorriso voy a hablar un poco más fuerte voy a llamar al técnico matías a ver cómo grabar aquí en la computadora pero tío no quiero pasarme el nivel gratis hay que hacer un corte y todo tío ok matías ha aprendido a pasarse el nivel no mames no 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 ya no quiero tío voy a dejar el vídeo aquí no me voy a pasármelo haga lo que haga lo voy a pasar tío no importa cuánto me cueste porque el creador del mapa vale que hizo su mapa dificilísimo bueno ya es facilísimo es facilísimo mismo papá a mí nadie me dijo que esto era todo el tío hui 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 ahhh ok primero este luego este ok yo sí sabía que era el último en serio yo sí sabía encima me bogeo tío hostia no sé si sabía que era este luego hostia este luego este ahhh sí sabía cuál era eso que quería ver qué pasaba si me iba por ese no hagamos otra vez papi a toda la vuelta si a poner ahí pa 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 a ver ahí sí no sé esto si yo sí sabía no 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 ahí vamos subimos estamos ah fuck porque no puedo pasármelo tío que pedo que pedo que tiro que tranza que hay esta cosa morada no la tengo que tocar la cosa morada no la tengo que tocar la cosa morada no tengo que tocar y no la tocas no toques esa cosa tío toques esa cosa toques tranquilo 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 piensa en la biblia voy a romper esto tío que es mío ah oh papu ya de pedo ni la toque papá pepa pipa uy no mames esto es imposible tío al final voy a tener que matar que me llamara a ustedes a la tía estoy en el cotío para ver qué pasa con este mapa ay no 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 ahí sí ya se asustó el martín ahí sí ya se asustó el mapa cuidado no tengo que tocar eso pa llego 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 uah no llegué nomás llego esto sí llego ah ok vamos a intentar otra vez así como lo estoy intentando cuidado y si no llego ya no lo intento por ahí no ok nunca más lo intento por ahí pa con cuidado pa con cuidado pa lo logré papá pa ok eso me lo tengo que tocar espera no se lo puedo tocar ah no se lo puedo tocar uah ok 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 mamón 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 pa pa subimos 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 la escalera nos la damos Siento que caí en esa cosa que no voy a tocar Esto es fácil y difícil Esto es fácil pero difícil Ay no mames Pa 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 Logrado tío Solo voy 6 minutos de duración No me falta Es poquito lo que me falta No mames Splish Splash Oh Mira luna Splish Splash es Splish Pam Toma mames No me gusta ¿Tú lo pasé? 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 Vamos No vamos Ta Tec Tiqui Tiqui Garcieloo Ay yo te conozco tu Y te conozco Ah Pa 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 No sé si conozcan Little Nightmares o como Pequeñas Pesadillas si sería en español No sé si la conocen pero a mí me gustan, ya le he jugado Little Nightmares normal, así alguno Little Nightmares 2 quería pero no pude ver Estoy consciente de lo que estoy sintiendo Ya llevamos 8 minutos con 30 segundos en la duración de Gaussle No, sabía que tenía que caminar por esas coquitas No, lo hacemos así, pa, ya me la conozco tío, ya Muero, si muestro es otra vez me sale esa cosa ¿Ya? ¿Tofo? ¿Tofo? Con las huevas ¿Ya he estudiado THE NAMMERS? Ahí está, ahí está tío, ahí está Si hablo muy bajo no me importa tío No me gusta hablar bajo tío Si llegamos a mil suscriptores Enseñan mi cara, ok A mil suscriptores Cuando llegamos a mil suscriptores Enseñan mi cara, tío, en serio No No pasa nada, pensaba que si tocaba eso me muero, tío Ahí vamos Suelta, falta Faltan, faltan No, falta No, mames Por acá, ahora por acá No, pero qué, qué pasó eso, tío Ahí vamos, entonces Por acá No Por acá, ajá Ahora por acá Ahora sí, ahora sí, ¿no? Tranquilos Siempre cuando enamoramos dos veces Ya estamos, no Bien Falta Falta Falta, falta, falta Falta, falta, falta 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 Yo voy a dejar por aquí el video, tío Me pasó esto ya No Respecamos Voy a pasar esto también y ya Porque te dejo el video Bueno, chicos Chiclos Chiclos Chicles 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 Bueno, chicos, espero que os haya gustado el video, tío Me, como ya saben, me cuesta un poco hacer mis videos Ya que necesito mucha imaginación y tiempo para hacer estos videos Ya que esto me cuesta un poco hacer Ya que, bueno, pues claro Tuve que aprender a grabar en la computadora para poder grabar esto, tío Ya que, o si no, no hubiera podido Hubiera podido grabar los videos estos Así que gracias por su apoyo, tío Son los mejores Muchas gracias, tío Nos vemos en un próximo video Chau, tío